La radio ataca el miedo al bravo aborigen. Ayer, Fernando Bravo, quien tras ganar el Martín Fierro discursió una oda a la tolerancia, se mostró como mínimo intolerante. Son extorsivos los de barrios de pie y, por ejemplo, la forma de protestar de Pablo Moyano. Moyano aplica la metodología de la extorsión a niveles realmente increíbles, porque está luchando a lo mejor por 50 tipos. Este terrible desbarajuste que genera en gente que sin comerla ni beberla tiene que pagarla es absolutamente desproporcionado. Andá y hacía una sentada frente al Ministerio de Trabajo si es el que te tiene que dar finalmente la potestad o la vía libre para que los tipos de empleo, o donde se debe discutir, pero anda a discutir en otro lugar más civilizadamente, no como un verdadero indígena y un verdadero incivilizado. No como un verdadero indígena y un verdadero incivilizado. En realidad no quise decir lo que dije, tuve un pequeño desliz, apliqué mal un término, quise decir salvajes y me salió indígenas. Quise decir salvajes y me salió indígenas. Insisto, fue un pequeño error en la oralización de mi reclamo y en vez de usar la palabra salvaje, que era la palabra que realmente tenía que haber usado, usé la palabra indígena y esto obviamente molestó a las comunidades. Ayer pedí disculpas y lo vuelvo a hacer en el día de hoy. Para finalizar y con respecto a los compatriotas a los que teme Bravo, analicemos este caso de distinta vara. Por un lado, se utiliza una frecuencia privilegiada del espacio radioeléctrico para que Tinelli se burle de ciudadanos de pueblos originarios. Es un dinosaurio que muere de costado por indicación que la cabeza seguramente está abajo de la escuela. Ingeniero, que pase la topadora, por favor. La cara de Viviana. No, mirá, mirá, se agarran para que no pase la topadora, miren esto. Tenían piedras. Fuera dinosaurio. No, no. Yo no soy ningún arqueólogo, soy Matías Ale. Y por otro lado, exceptuando a la televisión pública y crónica TV, Nula es la repercusión de la masiva marcha que ayer comenzó. Tenés también algo para contarnos respecto de la marcha de los pueblos originarios, que arrancó esta mañana, ya están en marcha las tres columnas que vienen desde diferentes lugares del país, siguen llegando adhesiones notables. Quería leerles esta. Celebro con alegría la realización de esta marcha de la dignidad y la memoria. Ni la opresión de los colonizadores, ni la brutalidad de la oligarquía argentina han logrado borrar la existencia de los verdaderos dueños de esta tierra. Nunca perecerán. Y firma el poeta Juan Gelman. Y nos ubicamos ahora en Jujuy, desde donde partió la marcha de los pueblos originarios que se dirige hacia la ciudad de Buenos Aires.